Ay, no lo había, no lo había pensado yo, no, no, ahí está, ya le echaron el monte, sí, ahí está, miren, fíjense que a mí también me gusta que así lo echo, cuando hay otra clase de montes también, porque fíjense que a mí me encanta comérmelo, yo también, yo sí me lo como, yo el oreganito y el oregano, yo también, el otro monte que le echan, el qué, el apio, el ajá, el apio, Yo no movía con las manos, no con los pies también, vaya creer, sí, y esto es en Montevideo, es rico, yo cuando cocino así, y va mi mami con mi papi, le echo la cebolla así, media, y ya en el plato de mi papi o de mi madre, porque a ellos le gusta también, Que vaya grande, el pedazo de la, se echa así grande, porque a los pequeños no les gusta la, ajá, y que les vaya a salir un pedacito, Como estos, estos pedazos se echan así, porque a los, yo, los míos, casi todos, solo, boda, comerla. Este, no, solo Mateo no come, todo bien, todo bien, no, todo bien no. Saúl, sí. Amigos, Miguelito, Teddy, este, José, pero no come, no come. No. ¿Y la coneja? Tampoco. No, a mí sí, eso sí me gusta. Sí, sí, yo creo que con los Tony y Mateo. Y Mateo, porque Mateo para todo es, milindroso. Vamos a ver, sopa de, de este, repollo. Miren, ponle el repollo, ve ya. Sopita de repollo, miren. Ahí quedó, ve. Sopa de repollo le vamos a llamar. No va a ser, este, sopa de res, no, que es sopa de, ajá. A mí le va a quedar. Sopa de repollo. A él le quedó, le digo a mí. A él le estaba diciendo yo. ¿El qué? Le va a quedar, dice mi tío. Y usted también, Chelita. Chela le va a quedar. Chela me va a quedar, me dice a mí. Ay, no, tío, le digo yo. Mira qué bonito están las patitas de frijol. Mira qué bonita. Así, arrancadito. Arrancadito lo estoy haciendo el, el sacatillo, sí. Porque solo el sacate, me han nacido. Solo el sacate. Ajá. Así es de que, pues. Y más adelantito les vamos a enseñar cómo está el frijol. Ajá. Primeramente Dios, les digo yo, primeramente Dios, ¿qué es así? Porque es para las cocidas. Sí, para las cocidas así, fresquito. Sí. Ay, tan rico. ¿Qué? Y si hacemos pupusas, más en la tarde. Si hacemos pupusas. Y si hacemos pupusas. Tú compras el queso. Aunque sea, solo así. Pero es más buena con el queso, que sin quesillo. Porque va que son bien ricas, aunque sea, sin queso, mami. El gustito que le da el tomate, la cebolla. Y el... Consomier. El sabor, sí. Consomier. 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 Ay, está hirviendo la sopa de refugio. Ay, Chuchito. Es un brinco que... Ay, Chuchito. Lo asusto a mi mamá. A mí no me pasa. Sí. A mí no me pasa. Es que lo que no me pasa es que todo pícaro las paga. Sí. Siempre cae. Todo pícaro siempre cae. Es que lo hubieran visto. Ay, no. A mí después dije yo, Lulea, pues. Sí, dije yo. Y él le ha afligido, Che. Es que... Puso una carita que... Este... Ya nos vemos noche de aquí, mami. Como las once. No. Bueno, iban a ser. Ah, bien. Bien. Sí, como las once y algo. Sí, bueno. Eh... Salí donde nos llegaron. Mi mami... Mi mami hizo unos tamales. Y pues... Y nos invitó. No le grabamos ahí porque, pues. Uh-huh. Ya lo habíamos hecho más antes, va. No le grabamos ahí, pues. Hicimos unos tamales. Y... Y pues... Nos invitó mi mami que vinieran a cenar. Vinieron. Vinieron la María, el René y la niña. Ah, pues. Y... Ya nos fuimos ya noche. Quizás como a las once. Eh... Estar aquí y platicar y platicar. Bueno. Nos fuimos juntos. Cuando íbamos. Iban y van a jugar por la calle. Uh-huh. Por allá. Tiró una rama. El René tiró una rama delante. Y le pega el susto a los bichos. Uh-huh. A Sau, Tony, la Genesis. Y Mateo. Mateo. Bueno, después ellos querían asustarlo a él también y no podían. Y así iban a estar allá abajo. Ya. Por aquel charquito que les enseñamos. Sí. Que les enseñamos siempre que pasábamos allí. Decían un charquito. Los dos. De la casa nueva para casita. Este. Se adelantó. Pero como. Sau, Tony, la Genesis y Mateito. Pero en una carrera delante. Yo dije a. A seguir molestándolos a ellos. A los cifotes más. Y nos quedamos solo la Dani y la María. Atrás. Ajá. Y yo. Es que late bien fuerte. Sí. A ver, y nos quedamos atrás. Y miren que había una piedra para el lado de nosotros, pero. Pero en el monte. Ajá. Y sí los asustó. Pues los asustó. Sí. Yo me asusté porque yo pensé que a los bichos iban. Estaban confiadas que asustaban los bichos iban. Adelante. Sí. Y cuando los asustan. Bueno. Nos asustó. Pegamos el brinco. Pero lo que. Pero yo no me imaginé hacer lo que hice. Ajá. Yo no me imaginé. Hágalo pues. Bueno. Pues entonces iba yo. Y donde los asustó. Pero bueno. Pegamos el. Ajá. El grito y el brinco. Ajá. Y vine yo y. Y me hice así. Pero lloraba. Pero yo. O sea, como que lloraba. Ay. Ay, me asustó. Le decía así. Pero yo me estaba muriendo de la risa. Ajá. Yo estaba siempre me asustaba. Pero estaba como haciéndole. Como que estaba llorando. Ajá. Y él estaba lejos. Ajá. Si él estaba. Por falso. Estaba como de aquí al falso. Ajá. Cuando vido que nos asustó. Se pegó. Nosotros nos detuvimos. Y se pegó la regresada para donde nosotros. Sí. Cuando se dijo que yo ya no me enderecé. Ay, Dios mío. Dijo. La asusté. Ay, no. Pero la carita. Primero eran rizadas del viejo. Y ya después cuando vio que mi mami. Me dio la asustada porque lo había asustado. Ajá. Después me dejé fijón que yo porque yo hasta le asía. Sí. Y le puso una carita de asustado que la había asustado. Cuando ya no aguanté. Ya no aguanté la risa porque se me paró enfrente. Y dijo. Pues puchica, María. Le dijo. La canté. Le dijo. Hazla asusté. Le dijo. Y ahora levanto. Yo estaba muriendo. La niña era el como tenía la carita. Y le digo. Ajá. Y le digo yo. Verdad que todo pícaro siempre cae. Le digo yo. El más bonito lo viene. Todo tremendo. Le digo yo. El más bonito lo viene a hacerle. Porque si yo ni me imaginé que yo iba a hacer eso. Ajá. Pero no hombre. Puso una carita. Y después donde me levanto yo. Donde levanto la cara yo. Y me puse chistando yo. Dijo que yo estaba chistando. Me quedo viendo. Y volteé a ver a la María y a la Dani. Y le dice. Uy, si me fregaba. Él lo abraza. Pero él ya estaba preocupado. Y me abraza a él y me dice. Ay, negra. Ya me vio afligido. Es que mi mami. Como que de verdad. Si hasta yo dije. Entonces si lloró de verdad. Ay. Ay. No me pasa. Ay no. Pobre rey. Sí. Él. Cayó el viernes. Él iba asustándolos. Y a la hora de él fue el asustado. Asustado. Él fue el que terminó asustado. Ay, pero les digo que. Y yo les hacía chiste también. Porque siempre que vienen. Y andan en la moto. No los esperan. Pero como ese día andaban a pie. Sí. Se fueron con los otros. Sí. O sea, los fuimos juntos. Y este. Y hay así. Pero les digo que hemos gozado. Sí. Hemos reído. Reído. Llevamos a la casa. Y chistando a mi mamá todavía. Son momentos. Son momentos. Únicos. Les voy a decir. Porque pues. A veces. A veces uno no sabe. Cuando va a ser el. El último día. Sí. Entonces pues hay que. Hay que disfrutar. Y vivir el día. Ajá. Digamos ahora. Porque mañana no sabemos. Así es. No sabemos si mañana pues vamos a. A estar. A estar. Ajá. Así es que por eso. Hay que vivir. Ajá. Hay que vivir ahora. Hay que vivir ahora. Porque mañana no se sabe. Ajá. Así es de que pues. Por eso les vamos a tomar un sopón ahora. Sí. Porque mañana no sabemos si les van a. Ajá. Si vamos a tomar sopa. Porque mañana no sabemos si mamá Jesús va a hacer otra. Sí. Por eso. Ya le vamos a preguntar. Ajá. Miren. Ya está en. Herbor ya. Así que. Saluditos para todos. Gracias por acompañarnos siempre. Y no olvide de dejar su like. Su comentario. Y si usted no se ha suscrito. Suscríbase. Ay. Miren mi dedito. ¿Qué te pasó? De verdad. Un bolazo. Así que. Así es de que ya les contamos. Saluditos. Y les digo. Qué la goz. Vamos a ir para allá ese día. Sí. A ver qué iba a pensar la gente. Que a ver quién iba ahí. Solo eran rizadas en la calle. Nosotros íbamos. Porque. Pues sí. Ya toda la gente dormida. Y nosotros con una chistadera por toda la calle. Pero pues no podían decir que. Que era algo. Porque pues sí. Vamos hablando. Estando y todo. Así que. Pues por eso les digo. Que son momentos únicos. Mira los pájaros Dani. ¿Cuál es? Ponelo. Aún de pluma. ¿Ah? No. Suprame. ¿Eh? ¿Eh? Ay. ¿Qué leas con un pedito ahí? Allí están. Pero no se ven. Tres. No ves. ¿Aún de mami? Ay. Ahí no. Ahí están. Ah. Allá va. Bien, bien, bien. ¿Ya lo viste? Ya, ya, ya. Ya lo estoy agarrando. Sí. Sí. Miren. Qué bonitos los colores. Va a tener uno de mascota. Un tucán. Ay, mira qué bonito. Es como rojo, mire. Es que tiene. Es un montón de colores. Tiene todo. Jado, amarillo. Ay. ¿Quedaron todas? Sí. No se ven. No se ven. Bueno, así que ya los vieron. Ahí creo que los alcanzaron. A ver. Saluditos y bendiciones para todos. Saluditos. Saluditos.